En el complejo de tenis de Valledupar se realizó con éxito el torneo federado grado 4 que reunió a más de 50 deportistas de todo el país. Ya estamos en el segundo torneo grado 4 en Valledupar del ciclo a nivel nacional de los torneos federados. En abril tenemos el tercero y en el transcurso del año mes por mes vamos a tener unos 7 torneos grado 4. También vamos a tener el grado 3 en septiembre y vamos a tener los ITFs que vienen con el ciclo internacional que es Cartagena-Barranquilla-Valledupar o está por definirse si Valledupar-Barranquilla-Cartagena. Es un ciclo internacional donde ya es un promedio de 80 a 100 jugadores que vienen de otros países a jugarlo aquí a Valledupar, del cual ya les ha encantado muchísimo este torneo. Del ciclo que se nos viene por fuera para jugar con la selección del Cesar, estamos pendientes a partir del mes de junio salir a jugar el Interligas, donde se juegan todas las ligas a nivel Colombia. Y tenemos ahorita a las niñas, a las hermanas Sofía y Ana Sofía y las Pérez, las hermanas Pérez, conocidas como muy cordialmente, las tenemos acá como las gemelas que están jugando el ciclo internacional en este momento en España. Lo importante es que me puedo divertir en estos torneos y ganar puntos y ganar experiencia. Tuve muy buenas sensaciones, le doy muchas gracias a Dios, a la Liga del Ténis del Cesar, el torneo fue súper bien hecho y las canchas están adaptables para todos los sentidos.